siguen ganando más, ellos deciden lo que ganan. No es correcto que nadie en el país que sea, por más poder que tenga, decida cuánto va a ganar. No es correcto. Es algo ofensivo contra la República. No es un asunto de grillas, no importa tanto lo que se están embolsando. Lo que importa es que esa arrogancia de autoasignación del sueldo es un golpe brutal al sistema democrático republicano que debe haber en un país. Esa es la lucha. El otro asunto… No, no, no es un amparo, es una controversia. Se presentó como INE, sí, como INE. Los consejeros decidieron presentarla y luego algunos dicen que ellos no cobran tanto, que porque lo que cobran una parte la regalan. Bueno, entonces sí cobran tanto, ¿no? Cada quien hace, sí, yo regalo mi sueldo, no deja de ser mi sueldo, hago con él lo que quiero. Entonces, ellos dicen, no, yo no gano tanto y yo lo regalo. ¿Quién sabe qué regalará? Gracias. Gracias.